Soy Adriana Aguilar y perdí mi alma. Yo soy Mónica Serrano y volví a nacer. ¿Crees en la vida más allá de la muerte? ¿Crees en las segundas oportunidades? Yo sí. Mónica Serrano had it all. Fame, love, and her most precious treasure, her daughters. Adriana Aguilar had a life ahead of her. Fame placed them on the same path. ¿Estás bien? Without knowing that they will be united. Dicen que nadie se cruza en tu camino por azar. Beyond Death. Siempre estás hermosa, Adriana. ¡Estufla! No te voy a dejar escapar. ¿Por qué? Algo que he querido hacer desde hace mucho tiempo. Solo me falta quitar a tus hijas del camino. ¡No! No, mi amor, no. No, no. Soy Adriana Aguilar y ese es mi cuerpo. Y mi alma, mi alma luchará por regresar. Soy Mónica Serrano y regresé en otro cuerpo para proteger lo que es mío. ¿Volviste, mi amor? ¿Quién eres? Part of Me. The story of two women who, because of love... ¿Quién está tocando el infierno? ...will return from the afterlife. María Elisa Camargo, David Chocarro, Jorge Luis Pila, Vanessa Villela. With the special participation of Laura Flores. Mónica está muerta. Yo no soy un asesino. Part of Me. Another outstanding production by Telemundo. ... ... ...